Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, por acá es el día domingo Y son las 2 de la tarde Y pues sí, yo apenas andaba limpiando Porque me ocupé temprano Entonces, ahorita andaba trapeando Arreglando ahí todo Mi cama ahí está lista, limpia, arregladita Y ahí todo bien arregladito Igualmente acá del espacio de Christopher también ya está bien arreglado Y pues ahorita, como les dije, ando trapeando, limpiando Dejando todo bien ordenadito Porque me voy a ir a preparar unas cosas Porque vamos a estar haciendo una carne asada Ya que pues hoy es domingo de Pascua Y acá en Estados Unidos se festeja El día de la coneja Y pues les vamos a estar escondiendo los huevos a los niños También Y ahí les voy a estar grabando Todo ese proceso Así que, como les dije, les voy a estar grabando Yo creo cuando estemos haciendo la carne Después me voy a ir a dar una arregladita Voy a arreglar los niños también Para que anden ahí medios guapetones Entonces, no creo que les grabe ahorita Que preparen las cosas para las fajitas, ¿verdad? Porque voy a hacer unos chiles envueltos en tocino y así Pero Yo creo que sí les voy a estar grabando Cuando lo estemos ahí haciendo Y después va a venir mi hermana también Así que pues, ahí nos estamos viendo Espero que disfruten de este vlog Y que todos hayan pasado una feliz Pascua Y pues por acá hice una salsita Así como Nada más como quebrajada Tiene jitomate Chile jalapeño Chile serrano Cilantro Ajo Y por acá también hice un guacamole Que le puse cebolla, cilantro y jitomate Miren que rico se ve Bueno pues Miren por acá Ya me di una arregladita Se me metí a bañar Y pues Solamente me hice las cejas No me quise poner sombras Ni delineador Ni nada Entonces Sí, solamente Me metí a bañar Y pues ya me cambié Me puse esta camisa Pero No sé si me la esté dejando Porque Este se sube Y se sube Y andar cada Todo acomodándome en los hombros Pues como que no Me gusta mucho Entonces no sé A lo mejor ahorita Me la cambio por otra Mejor Para andar más cómoda Y comer tranquilo Y a gusto Bueno A ver si me la cambio o no Pero vámonos a comer Porque la comida ya está lista Vámonos Bueno miren por acá Ya está listo Jancito Ahí están sus zapatos A ver Tus shoes Y su camisa A ver tu camisa A ver párate A ver A ver No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 2 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 14 17 17 17 18 19 20 20 21 20 20 20 21 20 21 21 Aquí va A ver, cuáles de todos Todos Bueno, pues por acá ya Recogieron los huevos Y pues Más al ratito vamos a ir Al parque, no estoy segura Si vayamos, pero maybe Y está siendo Un día súper bonito Hello Miren, bien soleado Miren el rosal Qué bonito está El sol Está Todo lo queda bien soleado ¿Se recuerda de mí? ¿O no? Dale un like al video y suscríbete Bye Nos vemos al parque Miren el niño este Qué bonito Mira, chicos Por ahí compramos una gallina Miren Y acá está un orangután Cuá'res Cuá'res Cá'res Cá'res Vale Cá'res Cá'res Vamos a la A Miren el Gracias por ver el video.